El atleta sudafricano Oscar Pistorius ha sido condenado a seis años de prisión por el asesinato a disparos de su novia, la modelo Riva Stinkamp, en 2013. La jueza del Tribunal Superior de Pretoria, cuya primera sentencia fue anulada por el Supremo, defendió en su nueva resolución que el acusado no es una persona violenta y además ha demostrado arrepentimiento y disposición hacia los trabajos sociales. En su opinión, Pistorius es un buen candidato para la rehabilitación. Así lo ha demostrado durante el año que ha pasado en la cárcel por estos hechos, en los que ha superado con éxito numerosos programas de reinserción. Pistorius mató a su novia el 14 de febrero de 2013 disparándole cuatro veces a través de la puerta del baño de su vivienda de Pretoria. El corredor alegó en ese momento que la había confundido con un intruso y que disparó presa del pánico, versión que fue aceptada por esta misma jueza que le condenó a cinco años de prisión por un delito de homicidio imprudente. La sentencia de hoy, que podría ser recurrida, eleva en un año la condena inicial y rechaza los 15 años que solicitaba el Ministerio Fiscal.